Hoy le digo a mi gente, tenemos que inventar Que una sola vida no hace montañezar Vecinas y vecinos de este gran condominio que se llama Venezuela nos complace mucho darles la bienvenida, invitarlos a pasar a este último encuentro del año con el equipo de Micondominio.com aquí en Globovisión Hoy vamos a hablar de cuáles han sido las preguntas, las dudas, los casos más recurrentes, más frecuentes que llegan a nuestro portal Son más de 2.000 situaciones, mensajes atendidos por el equipo de Micondominio.com durante este año y por eso tenemos hoy en el estudio a Tibaira Altuve, es abogada, es especialista en Derecho Laboral y una experta en Derecho Condominial ¿Cuáles han sido las preguntas, las dudas más frecuentes en este año? Ese es el tema de hoy en Micondominio.com aquí en Globovisión Desde Valencia directamente a Caracas, Tibaira, que gusto recibirte en la capital para conversar de nuestros temas, de los temas del condominio Estupenda oportunidad para cerrar este 2020 Tibaira, acabamos de vivir una experiencia que fue el Encuentro Nacional de Juntas de Condominio donde hablamos de cómo va a ser el futuro, cómo va a ser el año 2021 ¿Qué impresión tienes? Mira, que toda la información que compartimos esta mañana es muy valiosa para la dinámica de los condominios y conocer cómo influye la política, la economía, los conflictos que pueden preverse o constituyen una amenaza en las decisiones del día a día, realmente es una oportunidad valiosísima para todos los miembros de esa comunidad no solamente la Junta, los administradores, los propietarios, los trabajadores Y uno de nuestros primeros programas del próximo año 2021, Tibaira, para todos nuestros televidentes va a ser justamente un resumen de ese encuentro que tuvimos y qué previsiones podemos tomar en cada una de las comunidades Tibaira Tú lidias diariamente con el portal, recibes las angustias, las propuestas de nuestros seguidores en www.micondominio.com Entiendo que la pregunta estelar del año 2020 ha sido relativa a cómo utilizar el dólar como un valor referencial externo en los condominios ¿Cuál es la respuesta que le das a los condominios cuando te inquieren sobre este tema? Claro, cuando hablamos de dolarizar hablamos de cómo proteger el patrimonio de la comunidad ante la pérdida del valor adquisitivo Entonces aquí en la zona central hablaremos de dolarización pero a lo mejor en las zonas fronterizas hablaremos de un ambiente multimoneda de que ellos puedan protegerse ¿Cuál es la respuesta? La primera cosa que hay que hacer es informar a la comunidad Es como hacer obvio lo que es obvio en materia comercial en nuestras transacciones diarias pero que en materia de condominios hay que volverlo a decir por qué hay que protegerse más que dolarizar En segundo lugar, entender que la decisión está en las manos de la comunidad de copropietarios No es la junta de condominios, no es el administrador sino que debe ser la comunidad de copropietarios reunida bien a través de una asamblea de copropietarios o a través del mecanismo de la consulta por escrito que es la carta consulta quienes deben tomar decisión una vez que estén informados y una vez que se haya deliberado, explicado y tomado en consideración ese proceso de protección patrimonial hay que levantar un acta que revista todos los requisitos de legalidad para que pueda ser vinculante y obligatorio para todos los propietarios inclusive aquellos que ni estén de acuerdo y que tampoco hayan asistido al mecanismo de consulta o a la asamblea de copropietarios y por último lugar es informar por todas las vías posibles a través del correo electrónico, a través de los grupos de whatsapp haciendo publicaciones y explicando cómo va a ejecutarse la dolarización o la protección patrimonial porque la ejecución tiene muchos aspectos, muy detalles que no es el día de hoy que tiene que ver con la contabilidad, con la custodia de las divisas quién va a ser la protección, cómo se realiza el cambio en el momento en que se factura el rubro y en que la persona paga todos esos detalles deben ser claramente explicados en ese mecanismo de consulta y todos esos detalles están en el canal de Youtube micondominio.com.tv desarrollados por los diferentes expertos que Tibaire entrevista cada mañana en el programa micondominio.com en la radio Tibaire, la toma de decisiones sin necesidad de apelar a la asamblea la tradicional asamblea presencial en tiempos de pandemia y cuarentena entiendo que esa fue la segunda fuente de preguntas recurrentes claro, porque fue como la que quebró el esquema toda la comunidad estaba acostumbrada a bajar a la sala de fiesta a realizar la asamblea, la convocatoria por prensa el llamado, el primero, segundo llamado por no decir convocatoria, sino llamado y era el esquema que nosotros manejábamos llega la pandemia, llega la cuarentena y la orden es quédate en tu casa, entonces de alguna manera no solamente quédate en tu casa, sino ten distancia hay una cantidad de cosas que nos obliga a mirar el artículo 23 de la ley de propiedad horizontal y que habla sobre las consultas por escrita o las cartas de consulta y fíjate que Caracas, Valencia, Maracay los condominios de esa zona estaban más acostumbrados a realizar consultas por escrito pero en los condominios más lejanos pues se les hizo un poquito más difícil entonces claro, que teníamos que explicar cómo combinar la innovación y la virtualidad en la toma de decisiones haciendo unión de dos instrumentos legales la ley de propiedad horizontal y la ley de firmas y mensajes electrónicos entonces fue así como una sorpresa para todos donde inclusive los profesionales del derecho también tenemos que lanzarnos tenemos que innovar, tenemos que estudiar para poder poner en práctica ese mecanismo que ha sido muy efectivo, Evelía después de todo este tiempo ha sido bastante efectivo Tibaire, este fenómeno de que se vencen los periodos de las juntas de condominios que sabemos que la ley de propiedad horizontal al artículo 18 le da apenas un año a la gestión de una junta de condominios se vencían los periodos no se podía hacer asamblea algunas no querían realizar una asamblea virtual o la carta consulta y se produjeron durante el año muchas tensiones en algunos condominios con sus juntas ¿Qué derechos tiene una comunidad frente a la junta y cuáles son los deberes de la junta con respecto a su comunidad? Claro, fíjate que ahí vamos a despejar un gran mito que existe que una vez que termine el año de vigencia de la junta de condominios de ahí en adelante las decisiones que tomen son ilegales eso no es cierto ellos permanecen en sus cargos hasta tanto no sean sustituidos por los próximos miembros ¿Pudiendo renunciar en el caso en que alguno de ellos tome la decisión? Claro, la opción de renunciar y formalizar después esa renuncia en asamblea de copropietarios porque los actos deben deshacerse de la misma forma que se constituyen es un principio general del derecho pero de alguna forma durante la cuarentena hubo ese inconveniente o bien que no llamaban asamblea porque consideraban y hay un criterio legal vigente de que no pueden realizarse asambleas perdón, no pueden realizarse designaciones de junta de condominios y administradores por la vía de la carta consulta y hubo una cierta duda al respecto nosotros desde micondominio.com hemos sido muy claros con esa situación creíamos y seguimos creyendo que el valor de la vida y de la salud debe privilegiarse por encima de cualquier norma legal en este momento que existe un estado de alarma y que hay un decreto donde están suspendidas o había un decreto donde están suspendidas las garantías que puede volver a pronunciarse o a prorrogarse posteriormente y que incluso el derecho a la vida está por encima del derecho a la reunión entonces ¿qué es lo que nosotros decimos? bueno, mire, a través de la vía de la carta consulta si hay un grupo de personas que está dispuesto a formar parte de la junta de condominios a hacer descansar a la junta que acaba de irse o a intentar un nuevo pedido porque tal vez la anterior está cansada tiene todo el derecho de hacerlo a través de la carta consulta entonces el derecho de los propietarios es pedirle a la administradora o a la junta de condominios que convoque una asamblea y se lo hace con un porcentaje de un tercio del valor total ellos estarían obligados a convocar y los derechos que tiene la junta en vigencia es poder terminar un periodo y descansar uno de los casos que nos ha llegado más frecuentemente al portal de micondominio.com ha sido la angustia que sienten personas jubiladas personas que ya no tienen un nivel de ingreso significativo en estos tiempos de hiperinflación, de dolarización y cómo hacer para cumplir con las obligaciones del condominio no nos queda de otra sino entender la circunstancia y reconvertirnos y decir cómo podemos ser más productivos aquellos vecinos que nos estén viendo que estén interesados en reinventarse en ser representantes comerciales en entrar en el mundo del emprendimiento ¿para qué? para afrontar el año 2021 con más elementos para ser más productivos pueden escribirnos a info arroba micondominio.com es un programa que se llama Emprendedores en los Condominios y los invitamos a participar seguimos seguimos con la doctora Tibaira Altuve en el siguiente bloque aquí en micondominio.com en Globovisión ¿Cómo vamos a comenzar este año o este próximo año 2021? con la oportunidad de formarnos con los programas de formación para abogados especialistas en derecho condominial para gerentes de condominio una figura que va mucho más allá de la administración de condominio y para los que somos parte de una junta para ser promotores comunitarios estas tres oportunidades de estudio que te las ofrece el equipo de micondominio.com derecho condominial gerencia de condominios y promoción comunitaria miembro de una junta de condominios ¿Cómo participar? escríbenos a info arroba micondominio.com con tus datos el motivo de tu interés y estaremos en contacto que una sola vida no hace montañas al Tibaire Altuve abogada, experta en derecho laboral especialista en derecho condominial y la coordinadora de micondominio.com mi compañera cada mañana en el programa micondominio.com en la radio son muchísimos años de amistad y de proyectos comunes un gusto compartir contigo Tibaire Tibaire las preguntas más frecuentes que llegan al portal de micondominio.com una de ellas es ¿puedo arrendar la conserjería? ¿la puedo alquilar? o en algunos casos ¿podemos vender la conserjería? ya nosotros no tenemos la figura de la conserje fíjate realmente ha sido una de las preguntas más conflictivas que ha habido porque inclusive hemos atendido casos que ya han ido avanzando en cartas consultas pidiendo la opinión a los copropietarios tenemos que partir del principio de que hay una prohibición total de enajenar arrendar o grabar cualquier área común que esté destinada a la ley de propiedad horizontal o al régimen de propiedad horizontal y dentro de esas áreas comunes evidentemente está la vivienda de la conserjería ahora ¿por qué se ha presentado esto? porque justamente desde el 2011 en adelante han desocupado las conserjerías o han contratado el servicio de limpieza y aseo a través de empresas outsourcing o bajo el sistema de que no ocupan la conserjería sino la persona va y viene no tiene la vivienda como residencia usual entonces algunas personas han pensado de vender o alquilar la conserjería para tener un ingreso superior ¿no? bueno siguiendo los consejos que les damos de cómo hacer más productivo nuestro condominio pero hay unas limitaciones básicas la ley dice que cualquier negociación que se haga es de nulidad absoluta ni siquiera se puede convalidar con el 100% de los copropietarios los propietarios se reúnen en asamblea y lo deciden en 100% ni siquiera lo pueden hacer porque habría que cambiar una gran cantidad de situaciones que empieza por el documento de condominio y que contrarían el espíritu y propósito de razón imagínate que mañana decidiéramos vender los ascensores o vender la caseta de vigilancia o sea hay un proyecto hay una oferta que se le hizo a las personas que compró hay una estabilidad que tenemos que brindar el régimen de propiedad horizontal y indudablemente ni vender ni arrendar porque ya es suficientemente complicada la relación de la convivencia para incorporar también el arrendamiento Ibaire tuviste muchos años litigando en la materia de derecho laboral y te mantienes como asesora de empresas de corporaciones en esa materia ¿cómo retener a nuestro personal? ¿cómo deben ser las relaciones entre nuestros conserjes y nuestros vigilantes en los condominios en épocas de hiperinflación y dolarización? que sé que es una de las preguntas que más llegan a tu mesa fíjate que el tema de la remuneración creo que es lo menos lo que menos pesa dentro de la relación de los trabajadores residenciales la tenencia de la vivienda creo que es lo que más valor tiene para ello entonces la comunidad de copropietarios que son los encargados de hacerlo no es el administrador y no es la junta la ley para la dignificación de los trabajadores residenciales le otorga la facultad a la comunidad de copropietarios de tomar decisiones sobre la relación laboral el inicio de la terminación y establecimiento de las condiciones de trabajo y entre eso entonces la comunidad tiene que sentarse a conversar ¿cuáles son los métodos de compensación? y una de las primeras iniciativas que nosotros les damos es que así como vamos a dolarizar el condominio o vamos a proteger el patrimonio del condominio también tenemos que velar por la protección del salario del trabajador y como lo podemos hacer bueno justamente tomando como índice eso el dólar o el peso colombiano o la moneda la multimoneda que se utilice como unidad de cuenta y pagarle al trabajador el moneda nacional como nos dice la ley de orgánica del trabajo porque hay una disposición que dice que debe ser en moneda nacional no puede ser en especies y debe ser bueno en efectivo ya no se puede hacer pero al menos que sea disponible para él entonces vamos a proteger esa es la primera la primera la primera la primera protección que tenemos que utilizar y la otra es pensar la posibilidad a lo mejor de contratar una póliza de seguro un HCM que pueda darles tranquilidad a esa persona y a su grupo familiar que no tienen altos costos y de alguna manera tampoco incide sobre las prestaciones sociales que es uno de los temores que tiene a lo mejor la comunidad de copropietarios Tibaire una pregunta muy frecuente ¿vivo fuera de Venezuela o estoy en otra ciudad diferente a donde está mi propiedad compran cisternas de agua ¿debo yo ser parte de quienes hacen el aporte económico para el agua para el gas para estos servicios públicos de los que hay carencias? Sí mira el hecho de que los servicios públicos se han convertido en gastos comunes cuando por denominación y de origen no lo son porque cada propietario celebra su contrato o al menos con la empresa proveedora del servicio ha hecho que el condominio se constituye una suerte de cobrador de esos gastos y lo incorpore dentro del aviso de cobro la planilla de liquidación entonces hay dos alternativas muy rápidas vamos a hablar la primera es que la comunidad decida que eso es un gasto común pero al tomar esa decisión tendría que fraccionarse por alícuota porque en honor a lo que establece la ley de propiedad horizontal habría que dividirlo y no es así originalmente debería ser por consumo no tenemos medidores tampoco pero constituye una variación ¿qué es lo que nos ha resultado? y nos lo ha resultado y nos lo han dado a las propias comunidades llegar a acuerdos acerca de cuál es el porcentaje de esos gastos que van a ser cubiertos por todo y cuál es el porcentaje que van a ser cubiertos por quienes tienen los contratos en el caso del gas y por quien tienen las instalaciones y lo mismo ocurre con las cisternas de agua que ahí si yo considero que sería un gasto común porque no se paga el líquido se paga es el servicio de transporte de las cisternas y al ser indispensable como un gasto de conservación de las áreas comunes de la conserjería de las áreas verdes no solamente del consumo de cada uno puede incluirse como un gasto común y es obligatorio para todos inclusive para los que no están viviendo en la residencia agradecidos Tibaire agradecidos por tu presencia hoy aquí en micondominio.com y en el tercer bloque ¿cómo será el año 2021 en materia de pandemia y cuarentena? tendremos como invitado a Pedro del Médico Hace pocos días realizamos un encuentro nacional de juntas de condominio para hablar cómo será el año 2021 y uno de los rasgos más importantes es que la pandemia nos va a acompañar durante los próximos 12 meses del año así que por eso consultamos al doctor Pedro del Médico Pedro es médico es especialista en cirugía fue director del hospital Vargas director de la clínica Santa Sofía y director de la policlínica metropolitana y en este momento se encuentran labores de primera línea frente al COVID-19 ¿cómo será el año 2021 Pedro en materia de pandemia? la normalidad que hemos vivido durante el 2020 se prolongará posiblemente durante todo el 2021 a pesar de las buenas noticias en cuanto a la vacuna probablemente el mundo y Venezuela no escapará de ello seguiría viviendo esta normalidad en la cual nos encontramos esta segunda ola de casos que han aparecido tanto en Europa como en Estados Unidos y en otras latitudes del mundo también seguro comenzará a sufrir nuestro país en breves días ya hemos empezado a tener un incremento progresivo lento pero progresivo de casos respiratorios lo que presagia que para finales del año para finales de diciembre y todo el mes de enero probablemente tengamos un número importante de casos de personas contagiadas con el coronavirus las características del virus la infección y el contagio siguen siendo exactamente iguales a las que hemos tenido desde el mes de marzo que comenzó la pandemia a nivel mundial el 30-35% de las personas se encuentran asintomáticas a pesar de tener el virus lo que hace que justamente sean estas personas asintomáticas las que más contagien al resto como al no sentirse mal ni tener ningún síntoma no acuden al médico un porcentaje más o menos igual un poco mayor entre 35-40-45% sufrirán la enfermedad con síntomas muy leves que solamente con autoaislarse en casa y tomar tratamiento sintomático pasarán la enfermedad y un pequeño grupo es el grupo que termina siendo hospitalizado con cuadros más severos de la enfermedad inclusive llegando a terapia extensiva y pocos de ellos perdiendo la vida Pedro si es previsible que tengamos pandemia durante todo el año 2021 ¿qué recomendaciones qué consejos para los condominios? las recomendaciones hasta el momento basadas en las evidencias que tenemos no han cambiado las 3M siguen siendo protagonistas mantener la distancia física deseable o saludable usar el uso de la mascarilla y el lavado de manos frecuente siguen siendo factores preponderantes para disminuir el contagio de la enfermedad al igual que las 3M evitar lugares cerrados evitar lugares concurridos y además evitar el contacto cercano nuestras mejores recomendaciones para los condominios y las comunidades donde vivimos es seguir usando esta conducta de las 3M y las 3M y justamente en nuestro condominio en los lugares comunes hacer el aseo adecuado con soluciones cloradas y agua y jabón que será suficiente para disminuir la oportunidad del contagio del virus disminuir a la mitad el aforo de nuestros ascensores si un ascensor tiene capacidad para 4 personas solamente deben montarse 2 usar la mascarilla en los lugares comunes o en las áreas comunes de nuestros condominios y de esta manera podemos minimizar obviamente el porcentaje gracias muchísimas gracias pedro y de esta manera despedimos nuestro último programa de este año 2020 con dos buenas noticias que ya les adelantamos el programa de formación en derecho condominial en gerencia de condominios y para promotores comunitarios especializados en condominios y el programa de emprendedores en los condominios una posibilidad de reinventarse para aumentar nuestros ingresos y estar al día con nuestra comunidad así que nos despedimos será hasta la próxima semana en que vamos a hablar la próxima semana y el próximo año 2021 vamos a iniciar el año 2021 hablando de inquilinato con la doctora Cora Farías un feliz año vamos a trabajar con la doctora Cora Farías